En otros temas, hoy expertos en relaciones internacionales destacaron la urgencia de diversificar el mercado y no sólo depender de Estados Unidos. Explicaron que desde hace décadas se han olvidado las autoridades mexicanas, pero también los empresarios, de buscar nuevos mercados, nuevos sitios de exportación, pero también nuevos sitios donde haya inversionistas dispuestos a poner su capital en México. Proponen fortalecer los lazos con países europeos para ser visibles en otros mercados y no perjudicar las inversiones como hoy está sucediendo con España a partir de un deterioro de la relación que se ha presentado entre nuestro país y la nación europea y la nación española a partir del incidente de no querer invitar al rey de España a la toma de protesta de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Esto del pleito con España que volvieron a acordarse de la carta que no contestó, oigan, en el evento internacional eso es motivo de burla. O sea, todo el mundo se ríe de que le están pidiendo que se disculpen por lo que hicieron. Creo que en política exterior vale la pena que el nuevo gobierno recomponga las cosas. O sea, no puede ser que hayamos salido del pleito con todo el mundo.